Música En el recorrido por el norte de Tailandia, el primer lugar que visitaría es el famoso Templo Blanco de Chiang Rai. Al mismo se lleva fácilmente desde la estación de buses, ya que cada media hora hay un autobús que te lleva por tan solo 50 watts. Trabajeros, bienvenidos a la joya de Chiang Rai. Este es uno de los templos más importantes de Tailandia, el famoso Templo Blanco. Es un templo budista que aún se está construyendo, pero lo que tiene interesante es toda su machada, es increíble. Música 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 en esa cabina tenemos al amigo que está apurando constantemente para que la gente no se pare que continúes en varios idiomas porque la gente se queda ahí sacando fotos y no avanza te lo dice en español, en inglés, en chino y obviamente en tailandés el Wat Rongkun o templo blanco es obra de Chalermay Kosipipat que comenzó a construirlo en el año 1997 su diseño completamente en blanco representa la pureza de Buda y para acceder a la sala principal se debe cruzar un puente donde se muestra el sufrimiento humano antes de la purificación la parte central del templo es el Ushot que representa el cielo según el budismo dentro del mismo además de una imagen de Buda encontramos figuras mitológicas y vaya a saber uno por qué las paredes también tienen dibujos de superhéroes cómics y personajes de Disney no me digan que no fue loco lo que acabamos de ver ahí adentro más allá del Buda y de las pinturas hay imágenes de Harry Potter imágenes de piratas del Caribe o sea es muy loco lo que vieron ahí adentro yo lo recomiendo si vienen a Chennai tienen que conocer este templo miren como les decía está en construcción todavía y por lo que se pueden ver los andamios pero todo lo que es el templo es impresionante el blanco, el brillo, las esculturas que hizo este artista son impresionantes y 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